El pasado 11 de enero, la empresa pública Petroecuador dio a conocer que las gasolinas sin subsidio, Super y Eco Plus disminuyeron su costo. Hasta el 11 de enero, el precio referencial que se comercializaban estos combustibles era de 4,15 centavos la Super y 3,28 centavos la Eco Plus. Pero con la disminución de costos, el precio referencial se estableció en 3,98 centavos el galón de la Super y en 3,08 centavos el galón de la Eco Plus. Los cuales regirán desde el 12 de enero hasta el 11 de febrero. Actualmente está en 3,79. Anteriormente está en 3,89. ¿Desde cuándo ya ustedes están distribuyendo ese precio? A partir de hoy. Conforme a lo mencionado por el reglamento de regulación de precios, solo las gasolineras que sean propiedad de Petroecuador o las que se encuentren afiliadas deben regirse a los valores establecidos. Mientras que las demás deben fijar un valor en base al referencial. Sin embargo, la ciudadanía opina que la medida debe ser regulada y establecerse por más tiempo, ya que la economía aún es inestable. ¿Cuánto cargó usted en su moto? 6 dólares con 50. Normalmente sería cargada 7,80 por ahí. El vehículo de Armando Mazón consuma diario 20 dólares en gasolina extra y pese a que la super bajó de precio, considera que su valor sigue siendo alto y para tanquear su camioneta debería gastar aproximadamente 35 dólares. Yo uso la extra, o sea, en los que usamos extra no sentimos el cambio, porque bajó la super. ¿Usted considera que se debería bajar un poco más el precio de la extra? Yo creo que sí, la verdad que creo que sí, porque la mayoría de los ecuatorianos usamos extra. El valor de los combustibles que no cuentan con el subsidio del gobierno puede variar en las estaciones de servicio, porque su margen de ganancias se encuentra liberado. Es decir, el valor final se establece en función de la oferta y la demanda. En cuanto a las gasolinas subsidiadas extra y ecopaís, Petroecuador las distribuye en 2,40 centavos el galón, al igual que el diésel en 1 dólar con 75 centavos. Con imágenes de Carlos Morocho, reportó para Cerakai Noticias, Jordan Bastidas.